Ella no quiere que la acompañe, no, ella prefiere la soledad Ella quiere estar sola, que mala compañía Ella no quiere que la acompañe, no, ella prefiere la soledad Ella quiere estar sola, que mala compañía Ella no quiere que la acompañe, dice que se queda sola No quiere pasar lo mismo de antes, demasiada traición he tenido Ella no quiere estar con nadie, tampoco conmigo Mami chula, yo a ti te voy a ser sincero Si yo quiero estar contigo es porque yo quiero algo en serio Por favor déjame ser primero, prometo que contigo voy a explorar el mundo entero Y yo quisiera amar, pasarte a buscar Yo contigo quiero estar, por toda la eternidad Ella no quiere que la acompañe, no, ella prefiere la soledad Ella quiere estar sola, que mala compañía Quisiera tenerte, quisiera tocarte, solo sueño con a ti cuidarte Déjame protegerte, déjame tocarte Porque mi amor es sincero, deja de mostrarte Dios te bendiga por ser tan brillante Para mi no vales oro, tú vales diamante Para mi baby, tú eres lo más importante Quiero hacer la diferencia a lo que tú tuviste antes Y yo quisiera amar, pasarte a buscar Yo contigo quiero estar, por toda la eternidad Yo, The Chico Best, The Chico Romántico Baby El gordito del patio, Miguel O'Gangs, Tile Power The King of Power, Darlene Produciendo Profesional Studio, The Chico Romántico Baby Ella no quiere que la acompañe, no, ella prefiere la soledad Ella quiere estar sola, que mala compañía Ella no quiere que la acompañe, no, ella prefiere la soledad Ella quiere estar sola, que mala compañía